Las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas y nublados pronostica Sinapred para este viernes 4 de agosto. Las bajas presiones atmosféricas están predominando en Nicaragua. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 36 grados Celsius. Estará soleado por la mañana, por la tarde parcialmente nublado, lluvias ligeras, lluvias moderadas, tormentas eléctricas ocasionales de 23 a 28 grados Celsius en la zona norte central, nublado, con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con mayor probabilidad para la tarde, de igual manera de 28 a 30 grados Celsius en las regiones autónomas de la Costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, principalmente en la franja costera. Gracias.